Yo nací en el 32, en abril, el 13 de abril de 1932. Todos mis primeros recuerdos fue ver subir los militares, ya te dije ahí, que estábamos allá adelante en una cueva que ahora está en una bodega de queso picón, y nos llevaron allí a todos los críos y a las mujeres, y a algún hombre que estaba en el pueblo, los demás estaban en la guerra todos. Y nos llevaron allí, y me recuerdo que estábamos en la cueva, y un señor, uno salió allí un poco a la puerta y se ve que le vieron debajo de la carretera y dispararon y no le dio un, bueno, no le pegaron un tiro de milagro, esas recordanzas las tengo yo de crío, de muy crío. Y luego pues de empezar yo a hacer cosas, pues yo con cinco años iba a los cabritos ya, con cinco años, hay una cuadra ahí adelante, que se llama Cuelliceri, que recogíamos allí las cabras nosotros, y entonces había que recoger los cabritos por la tarde, se soltaban por la mañana y se recogían por la tarde, para que cuando bajaran sus madres no se mamaran, para poderlas ordoñar para hacer queso picón, que era lo que se hace aquí en este pueblo, que se fijó. Y desde entonces, desde cinco años, iba yo ya a los cabritos. Cinco años, después ya de los cabritos, ya al puerto ese de Panizales para arriba, todo eso de por ahí, ahí ya desde seis años ya estuve yo ahí en un puerto, en el puerto ese, pues viviendo como Dios quería, con el ganado, vacas, ovejas, cabras, yeguas, de todo, dormíamos allí en un sitio que se llama Terriquejo, que había un tombón grande, y allí guardábamos el ganado, y por la noche nos levantábamos las cabras, mi hermano y yo, el hermano mayor, levantábamos las cabras para acostarnos nosotros en el suelo donde ellas estaban, porque estaba caliente, y así nos tiramos, así me tiré yo desde seis años hasta doce, trece años, haciendo esa vida, haciendo esa vida, así tal y como os lo cuento, si te mojabas por el día, es igual, no tenías con qué cambiarte la ropa ni nada, lo secabas encima, y te secaban encima, y ahí estabas, y a seguir otra vez con el ganado, y era mucho ganado lo que traíamos en nuestra casa, que cuidábamos ciento y pico ovejas, ciento y pico cabras, treinta y tantas vacas, quince o veinte yeguas, nos creábamos solos, claro, nos ponés abajo, y luego pues nos pilló la guerra, la posguerra, nos cogeó todo eso. Yo nunca estuve en casa, prácticamente en casa de mis padres estuve muy poco yo, muy poco, siempre con mi tío, hasta que cumplí dieciocho años estuve con mi tío, y un buen día, bueno, después de hacer de todo, vivir de esa manera que vivíamos, ya a los doce años ya hicimos una cabaña, allá arriba, que se llama la cabaña del río, y entonces ya aquello era otra vida ya, allí ya hacías fuego, ya tenías cocina, ya hacías cocidos, ya dormías en cama y con sábanas, te quitabas la ropa cuando bajabas del ganado, que bajabas mojado, te lo quitabas y te ponías ropa seca y te ibas a ordeñar, allí en una cueva que había, y bueno, era otra vida completamente distinta. Yo de los doce años a los dieciocho, que estuve con mi tío, esos seis años yo viví bien, digo la verdad, que viví bien. Y yo no bajaba de ese puerto, nada más que en ese tiempo de marzo a noviembre, bajaba de ese puerto yo por la romería, que es en agosto. El 15 de agosto, 16 y 17. Y después vuelta para arriba otra vez, hasta noviembre. En noviembre, que se abrían los praos otra vez, me cambiaba de aquí al puerto, aquí a la sierra, aquí arriba, porque traíamos ahí las vacas, una vez que se abrían los praos, las vacas venían ahí. Y yo iba con las vacas, ahí a la sierra, de noviembre a marzo. Y mi escuela fue ir siempre, yo fui a la escuela siempre de noche, fui, nunca de día, de ciente una vez, no iba yo a la escuela de día, no porque si estaba con el ganado, no iba con la escuela. Y entonces por la noche, cuando bajaba de aquí, de aquí arriba, porque entonces ya de noviembre a marzo, sí dormía en casa y bajaba al pueblo. Y bajaba por la tarde, recogía las vacas y bajaba, y entonces iba a clase particular. Un señor que a lo mejor del pueblo, que sabía más que yo, por ejemplo, pues te daba clases, o las maestros, había maestros también, que también te daban clase por la noche. Y ese fue mi aprendizaje, ir por la noche, lo que yo sé, que no sé nada, pues ir por la noche a la escuela, nada más. Y de noviembre a marzo, ¿eh? Fue muy severo, porque aquí hubo unos cuantos señores que se fueron al monte por ahí, que habréis oído hablar de ellos, ¿no? Y esos nos hicieron mucho daño al pueblo. Mucho daño al pueblo nos hicieron eso. Mira, cuando subían los militares por ahí, que os dije que estábamos en la cueva, que tiraron tiros, los militares tiraban tiros de ahí abajo, y ellos, la brigada Machado, los tiraba de ahí arriba, del Dobrillo. A cinco kilómetros de distancia. Cinco kilómetros de distancia no se mata a nadie, ni paras a nadie. Entonces, ¿qué hicieron? Pues que en vez de ir a la guerra, como fueron otros muchísimos, y partes de los que fueron del Sur 20, fueron a la guerra, partes de ellos sí, se quedaron seis o ocho, que no fueron, y estaban por aquí, y esa gente nos hizo muchísimo daño, porque aquí estuvimos 20 años declarados zona de guerra, el pueblo de Vejes, 20 años declarados zona de guerra, que se dice luego, cuando se quitaron, mataron al último, el monte, que fue a Bedoya, que fue en el 56 o 57, entonces mismo desapareció el cuartel de la Guardia Civil de aquí. Automáticamente, eso demuestra que estaban aquí, ¿por qué? Porque nos estaban haciendo mucho daño, y que estos hombres aquí nos hicieron muchísimo daño, sin duda ninguna, muchísimo daño, ellos y los guardias, y los guardias y ellos, pero los guardias, vuelvo a decir lo mismo, que si estuvieron aquí, fue porque estaban ellos, si no, no hay guardias aquí, se bebía mal, porque mira, muchas mañanas a lo mejor salías de casa, temprano al ser de día, para ir al ganado, y a lo mejor te encontrabas aquí arriba, ahí donde el depósito del agua, ¿sabéis dónde está? Igual te encontrabas ahí en una parada de la Guardia Civil y te decía, ¿a dónde vais? Al ganado, quietos aquí, hasta que nosotros lo ordenemos, igual te tenían ahí hasta mediodía, o se ponían en el portillo, en la entrada del pueblo, otra pareja de la Guardia Civil, ¿a dónde vais? A panizarles el ganado, quietos aquí. Y claro, esas tensiones, ojo, aquí en el pueblo, casi todo el mundo tenía queso, porque tenías ganado y entonces tenías que vivir de algo, y vivías pues eso, por eso te dije, lo primero que había hecho había sido cuidar cabritos, para que no se mamaran, para ordeñar a sus madres, para sacar la leche para hacer queso. ¿Y qué queso hacíais? Picón, picón, y blanco también, que fuicos pequeños blancos también hacíamos, hacían también algunos, pero normalmente era el picón el que se hacía. Iban a las ferias por ahí, a venderlo, a potes, a cervera de pisuerga, cogían a lo mejor aquí, mi madre muchas veces lo hizo, la pobre mujer, coger aquí el caballo y plantarse en Palencia, sí, 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 a cervera de pisuerga, muchísimo fue, mucho, a vender queso, a cambiarlo por comida, a lo mejor te lo cambiabas por garbanzos, o por trigo, o por lo que fuere, por alubias, o por lo que, tú llevabas queso y traías comida. ¿Nuestra queso? Y fue muchas veces, mi madre, muchas veces. Mira, el otro día me vino, hace poco, no, el año pasado fue, estaba sentado yo ahí a la puerta a casa y me viene una señora, una señora y, tres, tres personas eran, viene una señora y dice, vengo preguntando por Manolo, digo, pues Manolo soy yo, yo digo, esta mujer, es que vengo preguntando por Paula y por Germán, Germán era mi tío, que yo viví con él tantos años y Paula era mi madre, es que vengo preguntando por Paula y por Germán, digo, pues Paula era mi madre y mi hermano era mi tío, no, pues es que, claro, yo vengo de Cerveira de Pisuerga y tu madre y tu tío pues paraban mucho en nuestra casa cuando iban a vender queso y yo era una cría muy pequeña y dormía con ella, dormía con mi madre en la misma cama, a las dos, parece ser, y a mí me dio una alegría esa mujer como nunca, de verdad, se me cayeron las lágrimas, porque después de ochenta y pico años venía preguntando por mi madre y ayer estuve hablando con ella, es como de la familia esa mujer. Las mujeres entonces trabajaban más que nosotros, más que los hombres, porque tenían que hacer lo de casa y tenían que hacer el campo también, ¿eh? ibas por ahí a la hierba o a las sierras a hacer los trabajos, iban contigo y cuando venían nosotros nos sentábamos en casa tranquilamente y ellas tenían que hacer la comida, por lo tanto, ir a lavar la ropa, la poza y luego por el otoño cuando se mataba ganado para hacer cecina, para esas cosas, pues, y morcilla, iban al río a lavar las tripas también, igual daba que lloviera, que nevara, era un, mucho trabajaron mucho las mujeres entonces y bueno, pues ahí, esa fue la cosa, hasta los 18 años, luego a los 18 años ya me, un día reñí con mi tío o mi tío reñó conmigo sin razón, pero bueno, ya no nos vamos a meter en eso y me marché a los 18 años, en un mes de julio, no se me olvida jamás, hice un maquetuku de ropa que cogí en casa y lo envolví, lo amarré con una cuerda y me lo llevé y vaya, para ser yo, con 18 años y llegué allí y dice, ¿a dónde vas tú? ¿qué? Nada, pues me pasó esto con mi tío y me marché de casa y no sé, no sé dónde es, me dio por venir aquí donde vosotros, a ver si me buscáis algo de trabajo por aquí y dijo el padre del amigo mío que todavía le conservo el amigo que está en Francia, somos íntimos amigos, muy amigos somos, más que hermanos somos y dice, pues mira, ahí adelante le dijo al hijo, Antonio, que se llama, ahí adelante la señora Rosaura, yo creo que necesita un chaval porque se le ha marchado el que tenía y era para cuidar vacas y yo como de ganado entendía bastante, pues bueno, pues como Dios y fuimos allá el chaval y yo, Antonio y yo y efectivamente allí me dejó la señora, me dijo, dice, bueno, aquí hay mucho trabajo, no sé cómo te vas a arreglar para hacer todo este trabajo que hay que hacer aquí, digo, pues no sé qué habrá que hacer, dice, es que aquí hay siete vacas y hay que darles de comer todos los días y digo yo, siete vacas, pensé yo para mí, siete vacas, si vengo yo de cuidar ciento y pico ovejas, ciento y pico cabras, treinta vacas, unas cuantas, vamos, esto para mí es una romería, viví yo allí, tres o cuatro meses que estuve allí como Dios viví yo allí, y después me puse un día malo, me dio gripe y no sé quién escribió a mis padres, que me había puesto alguien, a lo mejor estos otros, no sé, y bajó mi padre un día a ver si, a ver qué tenía, y nada, ya el hombre me dio pena de él, porque yo me había marchado de aquí sin ver a mis padres, no fui a casa, y entonces, pues me dijo, bueno, te vienes conmigo para casa o te quedas o qué haces, haz lo que tú quieras, ¿eh? y ya digo, pues me subo con él, y me subí para arriba, me subí con mi padre para acá, y de aquí, pues me fui por ahí después a, al monte, allá a las Bascongadas, como yo le llamo, a mí me llevó uno de ahí, de Bedoya, de, 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 y nos llevó ese, que le contrataba, él contrataba madera, contrataba montes, y entonces llamaba, buscaba obreros, y vamos, yo fui así, de esa manera, y allí estuvimos una temporadilla cortando madera, estoy hablando, cuando me marché de aquí, de donde mi tío, fue en el año, en el 1950, y después, desde ahí hasta, hasta los años 60, pues por ahí, trabajando, aquí, allá, en el otro lado, cuidando vacas, o cortando madera, o lo que yo sabía hacer, que otra cosa no sabía hacer, a una oficina no podía ir, a, a escribir, porque no sabía, entonces no podía ir yo allí, a hacer eso, y hacía pues lo que yo sabía, después, ya, pues, me eché novia, mi mujer, la que tengo ahora, y, y, y en un año, se murió su padre, y se, y se fueron a Barcelona, porque tenían allí varios hermanos, en Barcelona, y mi suegra y, y mi novia, en aquel momento, pues se fueron a, se fueron a Barcelona, y yo estaba, ahí, en, en las Bascongadas, cortando madera también, y de ahí, me fui a, por, por las navidades, en vez de venir para acá, me fui a Barcelona, a pasar allí con, con la novia, y estuve allí seis meses trabajando, en Barcelona, y estuve allí tres o seis meses, a los seis meses, ya no me gustaba a mí Barcelona, y, me marché a Francia, sin haber pasado nunca la frontera, no sabía francés, no sabía nada, nada, y un día, pues estábamos, estábamos en el monte, y por, y cuando llovía, nos bajábamos a una serrería, que tenía el dueño de, porque el que me reclamó, no era, no era dueño, era, era un empleado, de aquel señor, y entonces, si, si llovía, nos bajaba a la serrería, y si no, en el monte a cortar la madera, y un día, pues estábamos cortando, allí, en la serrería, y se había caído un madero, así grande, a, a un foso, y había que sacar el madero, claro, y teníamos que sacar entre los dos, nosotros dos, y él por una punta, y yo por otra, pero el tío, no echaba para arriba, y yo echaba para arriba, porque yo solo no puedo, y él se hacía el tonto, y ya me enfadé, y tuvimos unas palabras, nos reñimos allí, y llamó al patrón, él, y vino el patrón, vino el patrón, y me preguntó, que nos había pasado, y yo, pues nos ha pasado esto, que estábamos sacando ese madero, del fosfo de aquí abajo, y él, en vez de, de ayudar a sacarle, pues no, no hacía nada, y allí le echó una bronca, no sé lo que le diría, pero, sí, el reñir le reñó, a las once de la noche, digo yo, ¿cómo me acuesto?, nos teníamos que acostar juntos, en un camarote que había allí, los dos, digo, ¿cómo yo me acuesto con este tío, y si me duermo, igual esta noche, me mata aquí, o me hace aquí alguna labor, me levanto, a las once de la noche, cogí la maleta que llevaba, y me marché, me marché, estaba, estaba lloviendo, estaba con una niebla metida, no sabía dónde estaba, estaba perdido, cogí carretera abajo, por donde yo había subido, que sí me acordaba, que había subido por una carretera, y nada, carretera abajo, a las once de la noche, digo, ¿a dónde vas Manolo?, pero ¿a dónde vas tú?, y me eché a llorar, no lo digo, como me suena, me eché a llorar, porque digo, estoy perdido, yo aquí a dónde voy, ¿qué hago?, y bueno, pues fui bajando carretera, para abajo, para abajo, para abajo, y ya vi unas luces allí, según bajaba, así a la derecha, digo, pues ahí tiene que vivir alguien, y fui para allá, y tuve la santa suerte, que eran dos andaluces, eso, dos andaluces, yo me puse una alegría, bueno, una alegría, y querían ir allá donde él, les conté lo que me había pasado con él, no, vamos allá, que ese es un sinvergüenza, que no sé, no, digo, no, 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 yo no quise ir, no, no fuimos, y estuve dos o tres días allí con ellos, y como el amigo mío estaba en Francia, este serdio, pues me fui a donde él estaba, a ver si me buscaba un trabajo, claro, y efectivamente, fui, estuve allí en la casa donde estaba él, me desportaron bien los patrones, de él conmigo, eh, estuve allí tres o cuatro días, y se ve que hubo una feria, y los ganaderos se veían en las ferias, claro, a vender el ganado y comprar, y me encontraron un patrón, y me fui con aquel patrón, un año justo, estuve allí, sin saber francés, sin conocer nada, sin hablar nada, allí los oías hablar, y decías, ¿qué dirán? y yo hablaba también a mi manera, y les decía lo que me parecía a mí, porque no me entendían, no sabíamos nada, y bueno, pues ahí estuve bien, bien dentro de lo que cabe, tuve ese año, que fue un año justo, y al año, ya le digo, bueno, pues aquí hay que tomar una determinación, o me quedo aquí, o me voy para España, me llamaron a la mili, y me fui a la mili, claro, y me tocó a Pamplona, y de Pamplona venía muchos fines de semana, a casa de esos patronos que tuve yo, pues que, no sé, me querían, o los quería yo a ellos, yo a ellos también, y ellos a mí, me imagino que también me querían, y me venía, me venía, muchos fines de semana me venía allí a esa casa, me pillaba cerca, total Pamplona y, y eso estaba, estaba cerca, y bueno, pues hice la mili, era mucha disciplina, pero, pero se estaba bien, en la mili, en la mili se aprenden muchas cosas, en la mili se aprende a obedecer, se aprende a ser querido, y si te das a querer, y se aprende muchísimo, y se aprende que vas hecho un crío, y vienes hecho un hombre, entonces mi mujer estaba en Barcelona, la novia, claro, y se lo dije, por carta, le escribí una carta, y le dije, bueno, si nos vamos a casar, o te vienes a Francia, o nos vamos a vejes, una de dos, escoges la que quieras, y si no quieres escoger ninguna, pues tú te vas por tu camino, y yo por el mío, aquí no pasa nada, y escogió venir a vejes, con una condición, con la condición de que si nos veníamos a vejes, y nos salía algo por ahí, pues que nos fuéramos de vejes, a donde nos saliera lo que había, y bueno, total, vinimos para acá, pues efectivamente, vivíamos aquí, estuvimos dos años, a los dos años, tenía yo un hermano Santander, que tenía un bar, una bodega, se llamaba bodega, y se llamaba, y como yo le había dicho, que la promesa que yo había hecho, para si nos íbamos, pues me llamó, me escribió una carta y me lo dijo, que iba a traspasar la bodega, que si me quería ir allí, que tal, pues bajé a ver el tinglado, y ahí empezamos, en la bodega, estuvimos tres años, después tuvimos, ya teníamos una hija, aquí ya teníamos, que había nacido, que la dejamos, en casa de, ahí en Unquera, en casa de mis padres, para irnos para allá, tenía, ya iba a hacer un año, y nos fuimos en un mes de octubre, y hacía los años ella en diciembre, era la mayor, y después, pues tuvimos otra hija, cuando dejé el trabajo del bar, pues me compré un camión, para transportar material, de un lado a otro, y un día se me rompió el camión, porque casi no se ha ido a conducir, conducía bastante mal, y porque no tenía práctica, vaya, y bueno, pues se me rompió el camión, y entonces digo, ¿y ahora qué? ¿y ahora qué hago? ¿a qué me dedico yo a esto? Y dice un, mi hermano el mayor, que se lo dije, allí en Correos, en Santander, que me encontré allí con él, dice, ¿qué haces tú por aquí? pues me ha pasado esto con el camión, pues no te preocupes, hombre, te busco, yo trabajo rápidamente, y fui a una autoescuela, y digo, fui a una autoescuela, ¿yo qué voy a hacer yo en una autoescuela? si yo no soy profesor, ni soy nada, ¿yo qué sé de una autoescuela, Paco? No, no, yo no voy a hacer, que sí, hombre, que sí, bueno, en total, me llevo a la autoescuela, y el paisano, mi hermano le metió unas cuantas mentiras, claro, porque yo no era profesor, ni caminos de para allá, ni tenía ni idea de nada, ni de conducir, ni de nada, con todas unas cuantas bolas, y total, que me, dice, bueno, pues mira, mañana vienes, me dijo el dueño de la autoescuela, y fui, y allí estuve tres años, y sí, aguanté, aguanté allí, primera clase fue, que salimos de, con ella, una chavaluca, era una chaval, bien joven era, y me llevó él, llevó el coche él, y la chavaluca, y yo, los tres íbamos, yo, la chavala iba atrás, yo iba sentado al lado de él, y bueno, llegamos a un sitio, paró el coche, y dice, bueno, pues mira, esto le explicaba a la chavala, él pensaba que yo sabía, no tenía ni puñetera idea, digo la verdad, que no tenía ni idea, y le explicaba a la chavala lo que tenía que hacer, y después ya, pues él se salió del volante, donde estaba sentado, y le mandó subirse a la chavala, y él se puso atrás, la chavala conduciendo, y yo al lado, enseñándola, enseñándola, madre mía, arranca, arranca el coche, y giró el volante, así para la derecha, si no es el que cogió el volante de atrás, que estaba sentado atrás, él, si no coge el volante y le vuelve, estrellamos el coche contra la, contra una tapia que había allí, madre mía, digo, este ahora cuando volvamos, me echa, me echa para casa, porque, ¿qué hago yo aquí? Pues no, llegamos con la chavala, a donde estaba la autoescuela, y coge otra chavala, y me dice, ala, cógete esta chavala, y llévatela, pero yo solo, ¿cómo voy a ir? Llévatela, y así aprendí, así aprendí, enseñando aprendí, y después tuvimos una autoescuela nosotros, 30 años estuvimos conduciendo, y enseñando a conducir, 30 años, esa fue la historia, sí, historia para no dormir, madre mía de mi vida, qué cosas, qué cosas hace uno, en la vida, pues sí, no me pesa nada de lo que he hecho, ni lo que pasé ahí arriba, de cuando era un crío, tampoco me pesa, porque entiendo que aquello fue, porque fue, porque tenía que ser, por la guerra, por todas esas cosas que pasaron, y tenía que ser así, y no había otra solución, entonces, tus padres no te podían enseñar otra cosa, más que cuidarle el ganado, y atender las cosas de casa, y no, yo nunca reniego de mi vida, yo he sido un aventurero, digo la verdad que lo he sido, porque yo nunca en la vida, pensé que yo podría tener una autoescuela, y ser dueño de una autoescuela, con los estudios que yo tenía, y lo que yo había hecho, me parecía hasta imposible, que yo pudiera tener una autoescuela, y estoy muy orgulloso, estoy orgulloso de todos los trabajos, estoy orgulloso de haber hecho esa casa, estoy orgulloso de haber hecho unos cuantos pisos, que reparé por Santander, y que los tengo alquilados, y otros que vendí, y estoy orgulloso de todo, estoy orgulloso de mi familia, y que me he hecho, que las cosas de mi familia, y que los ingresan, Gracias.